y vamos a jugar al juego de la galleta. Yo inventé ese nombre. ¿Por qué? Venga la galleta. Venga la galleta. Aquí tenemos estas galletitas. Acuérdense que se tiene que poner la galletita en la frente. Tiene que llegar la cabecita. La galletita, mi amor. La galletita, la boca. Tienes que masticarla y pasártela. Y el que lo haga primero... ¿Es posible hacer eso? Sí, claro. Claro que se puede. Y el que lo haga va a ganar, ¿ok? ¿Cuánto botox traes? ¿Qué ganamos? ¿Tanto qué? ¿Botox traes? No, nada. Yo traigo como... ¿Qué es el ingazo de botox? Soy un niño, tengo como 20. No me crece barba, es la vida sana. Camarita, camarita, le creemos lo que está aquí. Ay, ay, ay. Está muy cerca, Gaby, me pongo nervioso. ¿Eh? Me pongo nervioso, Gaby, está muy cerca. Trae pura pelucita. ¿Cuánto geringazo de botox? Ya estamos listos, señores y señores. Inclina la cabeza, tiene que estar todo inclinadita. Pero bien inclinadita. Así. Pero bien inclinada la cabeza. Yo les voy a decir cuándo, ¿ok? Tienes que acerque estos hasta llegar a tu boca. Te la comes, ¿ok? Ahí va, y dices tiempo. ¡De fuga! Venga, 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 Agus, venga, Alejandro, sirve, se le cayó y vamos por otra, vamos por otra, venga, venga, se le cayó y vamos por otra. Vamos, vamos, chicos, vamos, despacito, Agus. Es muy difícil. Despacito, Agus, despacito, 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 venga, despacito, chicos, para que puedan, ay, 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 estoy bajo la lengua, no pueden meter la mano, solamente meten la lengua, eso, 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 vamos, vamos, mastícala, 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 punto para el equipo verde. Necesito el enfoque querido en el mundo y amado en los bloques, yo creo que el higiene, los chavos pa'l pote, lavando el dinero, me hice un bichote, puré pa' la calle, lo que tiro es puro, todas las familias ya estamos seguros, lo tiempo duró, no duró. Muy bien, muy bien, muy bien, patrocinado por, venga, bebesita contra Olga. Vamos, vamos, niñas. Vamos, ya, en este lado, galletita en la frente, galletita, galletita en la frente, ¿estamos listas, bebesita? Y dice, es tiempo de jugar. Hazte por adelante poquito, poquito para adelante. Venga, bebesita, se me cayó. Calma, calma, no pasa adelante. Venga, bebesita, con cuidado, Olga. Venga, venga, vamos a ponérsela, vamos a ver qué equipo va a ganar. Venga la lengua, bebesita. Venga, venga, venga. Vamos, 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 bebesita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos chique. Vamos bebesita, despacito. ¡No puede, no, besita! ¡Llega! ¡La lengua! ¡Punto para el equipo verde! ¡Vamos a Liceo contra Rafa! De este lado vamos chicos, chicos guapos, chicos guapos. ¡Arriba! ¡Vamos abajito! ¡Qué vaso, Max! A ver. Oye, ¿cómo grande? Me engorda. Oye, me lo está poniendo hasta el cabello. Es que acá tiene la frente. ¡Ya apúrese! ¡Que me duele el cuello! ¡Mira la galleta de Rafa y la pido que lo está poniendo hasta acá! ¡Póndele la frente! ¡La frente! ¡Venga! ¡Y dice el tiempo de jugar! ¡Vamos, Aris! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, una más! Cintia, Cintia, ¿quién se la rifa? Cintia, tú te la rifas. De este lado. Pero mi respeto. ¿Tú me la pones más? Sí, bebé. A ver, ¿de este lado? Ahí está. Ahí está Cintia y Alexis. Es tiempo, es tiempo, es tiempo de jugar. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Todo para el equipo amarillo! Pero lamentablemente, lamentablemente ya ganó. A ver, ¿cómo que lamentablemente? Digo, lamentablemente perdió el equipo amarillo. Y ganó el equipo verbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!